Credo in unum deum, patren omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Rodrigo Borges, alias el Español. Un siniestro borrón en la historia de la humanidad. Rodrigo dejó un rastro de sangre en su objetivo de unificar Italia bajo la bandera templaria. Quien se le ponía acababa descuartizado dentro de un saco. O si estaba de buen humor, envenenado. Una vez que lo eligieron papa, Rodrigo, también llamado Alejandro VI, usó su influencia para entrar en guerra contra cualquier ciudad que se opusiera a los templarios. Después están los rumores de Película X, cientos de cortesanas traídas al Vaticano en Carlos, y la íntima amistad del papa con su hija ilegítima, Lucrecia. Ah, sí, debo añadir que los asesinatos nunca cesaron. Mientras se entregaba al libertinaje, Rodrigo seguía asesinando enemigos tras las bambalinas, consolidando el poder de los templarios y preparando el momento de tomar el poder. Creí que ya lo había superado. No, pero soy humano. He esperado tanto. He perdido tanto. Requiesca timpache, bastardo. Me temo que no. ¡No! ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo. Muy amable por traerme el fruto. Ahora dámelo. Vete al infierno. Siempre tan obstinado, igual que tu padre. Alégrate, hijo mío. Pronto te reunirás con él. Vas a darme el fruto. Como quieras. Fascinante. Tienes un poder impresionante. Pero si crees que te vas a salvar, ¿estás muy equivocado? No, no consentiré que me lo quites. Se acabó, Rodrigo. Deja de luchar. Y te prometo que el final será rápido. De veras, Ezio. Si estuvieras en mi situación, te rendirías con facilidad. ¿Por qué no lo averiguamos? Por fin. Ahora, me encargaré de ti. No, no sé. También me encargaré de ti. ¡Mira a ti! 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 ¡Gracias! ¿Qué lugar es este? ¡Ábrete, maldición! ¡Ábrete! Se acabó, Rodrigo. Sin trucos. Sin artefactos antiguos. Sin armas. A ver de qué madera estás hecho, anciano. Muy bien. Jugaremos con tus reglas. ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? No sabes lo que hay en su interior. Señor, ¿de veras quieres convencerme de que los poderosos asesinos no lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? Dios. Dentro de la cripta está Dios. ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece rodeado por coros de ángeles y querubines? Una imagen preciosa, pero la verdad es mucho más interesante. Digamos que te creo. ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual. No busco aprobación. Solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al cetro y al fruto. Fueron creados para someter a los dioses. Se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso. ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea. Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo. Un libro, por cierto, escrito por hombres. Tú, que eres el papa, ¿desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres. Me hice papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? Pero en él no hay más que mentiras y superstición, igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos 10.000 años. No puedes. ¡No! ¡Es mi destino! ¡Mío! ¡Mío! ¡Yo soy el profeta! Nunca lo fuiste. Acaba con esto de una vez. No. Matarte no me devolverá a mi familia. He terminado. Nada es verdad. Todo está permitido. Requiescat impache. No. Feliz. Man. Algunos. Acaba. Parz transversuble. Salud. Comino. Val. Saludos, profeta Me alegro de que hayas venido Vamos a verlo Para darle las gracias Debemos saber ¿Quién eres? Tuve muchos nombres Cuando morí, era Merda Antes fui Merda y Mera Y muchos nombres más Los otros también A Juno la llamaban Uni Júpiter se llamó antes Tiri ¿Sois... dioses? No, dioses no Solo llegamos... antes Cuando caminábamos por el mundo Tu especie intentaba comprender nuestra existencia Nos hallábamos más avanzados en el tiempo Vuestras mentes no estaban maduras Siguen sin estarlo Quizá nunca lo estén No importa Tal vez ahora no nos entiendas Pero lo que debes entender es nuestro aviso No entiendo nada de lo que me estás diciendo Nuestras palabras no van dirigidas a ti ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más Basta No quiero hablar contigo Sino a través de ti Tú eres el profeta Ese era tu papel Tú eres su anclaje Pero debes guardar silencio Para que nos comuniquemos Escucha Cuando éramos de carne y hueso Y nuestro hogar estaba en tanto Vosotros nos traicionasteis A nosotros que os creamos Que os habíamos dado en la vida Éramos fuertes Vosotros erais muchos Y ambos deseábamos la guerra Ocupados en nuestras luchas terrenales Nos olvidamos de vigilar los cielos Y cuando lo hicimos El mundo ardió Y tan solo quedaron cenizas En ese momento debió terminar todo Pero os hicimos a nuestra imagen Os creamos para sobrevivir Así que sobrevivisteis Y nosotros también Pero éramos muy pocos Requirió sacrificio Fuerza Compasión Pero lo reconstruimos todo Y la vida volvió al mundo Y desde entonces hemos procurado Que esa tragedia no se repita Ahora nos estamos muriendo El tiempo va en contra nuestra La verdad se ha convertido en mito y leyenda Y nuestras obras se malinterpretan Que mis palabras conserven el mensaje Y sirvan para recordar nuestra pérdida Pero que también traigan esperanza Debes encontrar los otros templos Construidos por quienes trabajaron Para evitar la guerra Para protegernos Y salvarnos del fuego Si los encuentras Si salvas Su obra Tal vez el mundo se salve Date prisa El tiempo se agota Protégete contra la cruz Pues muchos son los que se interpondrán En tu camino Se acabó Hemos entregado el mensaje Ahora nos vamos de este mundo Todos nosotros No podemos hacer más El resto está en tus manos Desmond ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo Espera, por favor Tengo muchas preguntas Pero qué coño Unos diez minutos hasta aquí Necesito todo mi equipo Listos para irnos antes que ellos Desmond Ya, ya Sean, quiero que Rebecca y tú Embaléis todo el equipo que tenemos aquí Y lo carguéis en el camión Tú y yo nos encargaremos de los templarios ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron Me sorprende que hayan tardado tanto ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar ¿Y después qué? Tenemos otra guarida Está Tenemos compañía El camión está allí delante Señor Mike Qué casualidad tan inesperada Y a la vez agradable Creía que tendría que malgastar más hombres con usted Gracias por ahorrarme el trabajo ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa Le echamos mucho de menos Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos No sueñe con ello, Warren Ha vuelto a decepcionarme Señorita Stilman Hace tiempo le salvé la vida ¿Se acuerda? ¿Es así? ¿Cómo me lo paga? Solo me salvó Para seguir haciendo experimentos con la gente Y destruyendo vidas ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión Le recuerdo que estuvo allí a mi lado Durante todo el proceso Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo Tienes que detenerle Estoy de acuerdo Nuestros recursos son infinitos Los vuestros están... Ah, ah, Doc Parece que solo quedamos usted y yo Disfrute de su victoria, señor Miles Es solo temporal ¡Desmond! ¡Tenemos que irnos! Por fin llegáis Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta Rápido, Desmond Debemos irnos Ya tendrás otra ocasión, Desmond Warren acabará llevándose su merecido Te lo prometo ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte Allí estaremos a salvo Aunque sea poco tiempo Tengo que analizar las grabaciones de la sesión Y averiguar qué está pasando ¿Y después qué? Allá vamos Os tengo a todos conectados Nos espera un largo viaje Así que supongo que no os importará Que juguemos un poco con el ánimos Vale, pero antes tengo algunas preguntas ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza Entonces es el Sol ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la Tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos Es todo teórico, pero si ocurriera El planeta podría volverse geológicamente inestable Muy inestable Ya sé que todo esto parece pseudociencia Pero está claro que la gente de esa primera civilización Sufrió una gran catástrofe Y aquella mujer, Nerva, parece creer que va a volver a ocurrir O sea que estamos jodidos Aún no lo sé Seguiremos mirando las grabaciones Y tú dédicate a buscar en tus memorias Quizás se nos haya pasado algo Muy bien Mejor será que empiece ya ¡Gracias! ¡Gracias!